¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí me encuentro en la calle Rubén Darío, en el centro histórico de San Salvador. Para mostrarles que ya el cableo subterráneo se hizo realidad. Toda la calle Rubén Darío ya no cuenta con cables sobre los postes. Ahora es todo subterráneo. Y voy a caminar unas cuadras para mostrarles la realidad. La realidad es que vive ahora el centro histórico después de varios meses de haber sido intervenida varias cuadras con el desalojo de vendedores. Porque todo eso estaba lleno de ventas. Así que vemos que hay dos carriles, estaba solamente uno habilitado. Porque en ambas aceras había puestos de venta. Primero se inició con el desalojo de vendedores. Después quitaron todas las estructuras de las ventas. Y posteriormente agarraron la calle. Después hicieron los hoyos para el cable subterráneo. Y han finalizado con la instalación de las lámparas. Las lámparas LED. Que ya no llevan ningún cable. Ese montón de cables que se miraban arriba ya no. Que parecía ahí gran relajo. Como que eran maruchama cabrones de montón de cables y ya no. Desaparecieron. Estamos comprobando que hasta el momento. No hay ningún poste con cableado en toda la calle Rubén Darío. Miren aquí vemos un poste todavía. Están retirando algunos. Aquí hay uno en el suelo todavía. Miren esto estaba enterrado. Los postes antiguos. Y aquí va. Aquí está igual donde estaba todo el cableado. Esto es historia. Aquí está la historia. Hoy vivimos el presente. Que son el cableado subterráneo con las nuevas lámparas. Super bonito. Super chivo. Aquí vemos las nuevas lámparas. Sin ningún cable. Todo es subterráneo. A la parte vemos la derecha. La nueva. Y aquí. Acostada. La antigua. Vemos que aquí está todavía el poste que quedó. Falta que lo quiten. Y al fondo vemos las nuevas lámparas. Sin cable. Hoy sí ya. Después de varios meses de espera. Por fin se hizo realidad. El cableado subterráneo ya es una realidad en la calle Rubendario. Esta es la primer calle que ha iniciado. Ahorita están con el cableado subterráneo alrededor de la nueva biblioteca nacional. La avenida Cucatlan. Ya se está interviniendo. Todo. Toda la cuadra alrededor de la nueva biblioteca nacional. Se está interviniendo. Y ya están haciendo el cableado subterráneo. Ya están quitando los postes. Bueno. Ya quitaron unas partes. Y ya pronto veremos que todo eso es cableado subterráneo. También habían partes que no había luz eléctrica. Un poste no. No tenía luz. Pero unos me pueden decir. Pero mira. Siempre hay en otros países de primer mundo que en unas calles no hay luz. Eso en todos los países se da. Pero en el Salvador. Eso es un gran avance. Porque vamos por el buen camino. Y demostrando que sí se puede. Cuando se quiera trabajar. Sí se puede hacer. Vemos aquí que el cableado subterráneo es una realidad. Ya las lámparas ya están funcionando. Son leds blancas. Y vamos llegando a esta esquina. De la calle. Están los tallos. Vamos a ver. Y vamos a ver. Están los tallos. Aquí en esta esquina. Está un local. De la que le estoy. Y estamos sobre las calles. Rubén Darío. Comprobando. Con los hechos. Que ya no hay cableado. Y después de esta calle se van a pasar a otras cuadras Donde también todo será subterrano Vemos que cómo cambia el centro histórico Cómo ha cambiado la calle Rubén Darío Allá vemos que hay cables Pero porque son las calles que todavía no han sido intervenidas Aquí estamos hablando solo de la calle Rubén Darío Que está completamente libre de cables Comienza exactamente desde el Palacio Nacional Desde ahí comienza y termina hasta el Parque Bolívar Y eso sigue todavía O sea que habrán más sorpresas Y como ven Super chivo, ya no se ve ese gran relajo que se tenía Con el montón de cables Recuerda suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video ¿Dónde lo viste? Lo viste aquí en Sopa de Pito SB Donde le hemos dado seguimiento A todo el reordenamiento del centro histórico de San Salvador Desde el día que comenzaron a quitar las champas Venta por decirlo así Y hoy Vemos de que ya es una realidad Y que cero cables Muy bonito Muy bonito centro histórico Es muy visitado tanto para personas nacionales y extranjeras Ahí vemos un poste de luz eléctrica que cero cables Así se encuentra la calle Rubén Darío Y así ya comprobamos que está Ningún cable tiene ya Toda la calle Rubén Darío se ha hecho realidad Y esperemos que ya pronto la otra cuadra finalice Aquí vemos una Todavía este poste falta que lo quiten todavía El único Les ha quedado aquí todavía Ya pronto lo van a quitar Y que vemos el moderno Este son los nuevos Y hoy hemos comprobado que Si Todo lo que han dicho es verdad Ya no hay cable en la calle Rubén Darío Todo es subterráneo Recuerda suscribirte al canal Activa la campanita y comparte este video Y hemos llegado al final de este video Recuerda suscribirte Y aquí Estate pendiente porque vamos a darle seguimiento A todos los reordenamientos del centro histórico De San Salvador Nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!